La verdad es que es un problema. No cojo yo el humor gabache porque... ¿Quieres creer que acabo de decir algo gracioso y no...? ¿Qué dices? ¿Es un chiste? La verdad es que no. ¿Tú por qué no firmaste? Que nunca lo dijiste claramente. ¿Por qué no firmaste? ¿Y lo que pasa, Prado, o sea?